No sé lo que quieren decir las iniciales, pero no son letras árabes tampoco. Ese tampoco lo entiendo. Anual meeting de mujeres choferas. Y miren cómo opta eso ahí. Miren esos tigres cómo se bañan. Miren ahí, señores. Este está simpátiquísimo también. Miren esas bailadoras de ballet, cómo se doblan. Ahí va ese matrimonio y llevan apretado al baby entre ellos dos ahí. Lo llevan exprimido. Y este parece que estaba curda y se cayó en la bicicleta y dice, espérate un momento que me quiero levantar del coño. Este está simpátiquísimo. Están guiñando por la chimenea de la casa. Vamos a hacerle un close-up a esto aquí. Eso está simpátiquísimo. Esa colección de cerveza o refresco. Están viendo cosas increíbles, pero ciertas. Ese no lo entiendo. Ese no lo entiendo. Ese está regular. Ah, eso me recuerda la época de... De los zapatos que son para toda ocasión, lo tiene sensación. Ese está muy bueno. Un tipo pintado en el avión como si fuera el copiloto que va guiñando ahí. Y este es un pariente de Kirby ahí. Y miren eso. Un inodoro portátil parqueado. Y este le entraron a... A Piconazo. Y estos dos están guiñando, mirando el paisaje. Cosa increíble, pero cierta. Se lo están trayendo los estudios... Sensación. Sensación. Está echándole un cubito de agua al fuego ese, sí. No ve que con el poquito de agua ese va a poder... Aplacar el fuego ese. Y este caballo persiguiendo al perro, que el perro va con las hojas... Con las orejas como diciendo, esto no es para mí, agarra. Este... Será que se está pasando el carro pendejito al carro bueno. Eso es lo único que yo creo que aprecio. Que es eso ahí. Y ahí viene el oso. Ahí viene el oso. Y este se metió las tres pelotas de tenis. Así que ve lo de más lejos, yo creo. Cosas increíbles, pero cierta, me lo mandó mi sobrina de... Desde Suecia. ¿Y eso qué? ¿Cómo ustedes pueden ver qué es eso? Yo no sé lo que es eso. No lo distingo. Miren el barco ese, se le fueron los frenos al barco y se comió... parte del muelle y esa es una lancha que va arrastrando a unos esquiadores pero miren que cantidad de esquiadores vamos a ver si esto se puede ver bien así en un close up de los estudios sensación y el avión este se le fueron los frenos y se comió el camión y este submarino los tres yo no distingo bien eso este el w sin que se está al borde de la montaña ahí el w sí y este parece que es un suave de eso está tirando le tiro uno por la ventana y este pobre lo van a duplicar ahí parece una computadora y miren esa casa ahí pegado al farallón ese vamos a ver cómo se ve esto en cámara vamos a darle de lejos primero y ahora vayan viendo ahí eso cosas increíbles pero ciertas y miren ese el celular pegado a la oreja el celular pegado a la oreja que cosa más grande caballero este es algo moderno esto se parece a las cosas de Cuba ahora y ese es un tigre y ese es un tigre ¿no? metido bajo el agua y este salió volando esto es un servicio especial del camarero ¿no? es un tren cosa increíble pero cierta que sólo trae los estudios sensación y esto es como un submarino bueno lleno de basura lleno de basura yo no sé lo que es y este tanque aplastó esto se lo llevó en la bolilla miren el carro todo de abajo hecho mierda y este ratoncito comiendo ahí de la mano esto es como una humadera y el carro viene ahí ahí y miren este pegado al farallón ese y contemplando el paisaje que bárbaro cosa increíble pero cierta traído por los estudios sensación y se acabó lo que se da vamos a ver cómo se ve en la televisión ahora